Entre tanto, les contamos sobre la noticia del día que tiene que ver con la renuncia de dos de las más importantes fichas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Vamos a la casa de Nariño con Luis Eduardo Maldonado, que nos tiene todos los detalles. Luis Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hacia las 8 y 45 minutos de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país con el anuncio de dos renuncias. La del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y la de su secretario general, Juan Mesa. Los dos son muy cercanos, quizá los hombres más cercanos y con más influencia en el presidente Juan Manuel Santos para el desarrollo de las políticas económicas y sociales. Dijo el presidente que, por ejemplo, Germán Vargas fue tan importante, tan clave en este tiempo de gobierno que sirvió para acercar más a los partidos que integran la unidad nacional. Logró el acercamiento político para sacar adelante las políticas sociales y aprobación de importantes proyectos en el Congreso de la República. También en este anuncio el presidente habló de reelección. Dice que es partidario de que las políticas no se queden a la mitad del camino. Por eso, asegura, quiere que las políticas de su gobierno en lo social, económico y salud se reelijan. Esto fue lo que pasó hoy en Palacio. Los dos hombres más cercanos al presidente Juan Manuel Santos se van del gobierno. Germán Vargas Lleras, el ministro que lidera el programa Bandera, el de las 100 mil viviendas gratis, y Juan Mesa, el hombre de confianza, la persona que le habla al oído al presidente. Germán y Juan se posesionaron el mismo día y vaya coincidencia. Hoy los dos anuncian su salida para salir a defender al gobierno, a defender nuestra gestión. El presidente dijo, además, que su decisión de aspirar o no a la reelección presidencial queda para más adelante. No tomaré ninguna decisión formal sobre mi futuro, sino hasta la fecha indicada en la ley 996 del año 2005, es decir, seis meses antes de las próximas elecciones presidenciales. El presidente dejó claro que lo que sí quiere es que sus políticas sean reelegidas. Quiero que la política de paz sea reelegida. Quiero que la política de vivienda que diseñamos con el doctor Germán Vargas sea reelegida. Quiero que nuestras políticas que han reducido el desempleo sean reelegidas. Quiero que las políticas sociales que han logrado sacar a un millón 700 mil compatriotas de la pobreza y a otros 700 mil de la pobreza extrema, y que por primera vez, desde que se llevan las cuentas, rompimos la tendencia que aumentaba la desigualdad en el país, sean reelegidas. Vargas Lleras asume como presidente de la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno. Donde nació la plataforma política y social de la administración del presidente Santos. Juan Mesa será el director ejecutivo de la fundación. Varios presidentes y directores de partidos ya se pronunciaron sobre la denuncia de Germán Vargas Lleras y de Juan Mesa. Para algunos, sencillamente es el inicio de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Otros aseguran que es una estrategia muy bien pensada. Que la renuncia de Germán Vargas es el plan B, en el caso de que el presidente Santos no busque un segundo periodo de gobierno. El anuncio conjunto de la renuncia, de la aspiración del presidente a continuar estas políticas, anticipa la campaña presidencial, le da claridad política al país. Yo creo que Germán siempre es un plan A, un plan B, siempre es un actor de la política que está listo a jugar. Y cualquier cosa, yo estaba seguro que no se iba a inhabilitar para no tener la posibilidad. En caso de que pase cualquier cosa y en este país pasa cualquier cosa, pues obviamente debe estar listo para trabajar por el país. Si sigue habiendo un rechazo grande a la reelección del presidente, es posible que de aquí a noviembre decidan que entonces Germán es el candidato de la unidad nacional. Terminado el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, pues se ha reunido con los dos funcionarios dimitentes para definir el momento en que ya van a dejar estos casos. Pero se cree que no volverán a la casa de Nariño a partir de la próxima semana. Pero coincidencia o no, minutos después de este anuncio comenzamos a ver algunas personalidades que llegaban a Palacio y que podrían comenzar a sonar como posibles sucesores. Por ejemplo, del ministro Germán Vargas Lleras. Acá estuvo Antonio Navarro, subió, creemos al despacho del presidente, se demoró 10 minutos y salió sobre este tema de un posible ofrecimiento, no quiso referirse. En la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Gracias Luis Eduardo y analizamos un poco esta decisión del presidente, este anuncio del presidente Juan Manuel Santos que se produce siete días antes del plazo que tiene un ministro para renunciar y poder aspirar a la presidencia de la República. Esto significa que si la decisión se hubiera tomado después de este 24 de mayo, por ejemplo, el ministro Vargas Lleras eventualmente habría quedado inhabilitado para poder participar en las elecciones presidenciales del año 2014. En el caso del presidente, los tiempos son distintos, el jefe de estado tiene plazo hasta seis meses antes del día de las votaciones presidenciales para postularse a la reelección. En la agenda electoral, las elecciones para la presidencia son en mayo del próximo año, por lo tanto, Santos tiene plazo para definir si va para un segundo periodo hasta noviembre de este año 2013.